Y le entregamos a Felipe Santos y Félix Carrillo Hinojosa El día que nace en tu vida otra ilusión Llámame o dime que todo se ha terminado No importa que me hiere el alma por el dolor Nadie te obliga a vivir por siempre a mi lado Yo no quiero que me quieras por compromisos Sueño con ese amor tuyo pa' mí solito No quiero ser uno más de los engañados Que viven mendigando un pedazo de amor No hayan que comprarle a una mujer Mientras que otro disfruta de sus regalos Yo te ofrezco un solo corazón Tú verás si lo quieres también Y reír como locos enamorados Ay no te rayas reina mía Que la historia de nosotros no se acaba Y en última fantasía Yo te voy a ser feliz Como Dios manda Y a ese cielo le pedía Y el destino al fin me dio lo que anhelaba Nadie te dará mi vida Nadie te dará Como te amo yo mi vida Nadie te amará Nadie te amará Mi vida nadie te amará Como te amo yo mi reina Nadie te amará Para mi compadre Jorge Vargas Álvaro Álvaro Y el fondo de la Fusica y San Juan Para Flavia Dos años Y Valeria Rochero Ñaz El día que un resentimiento te haga sufrir Habla conmigo que yo vengo a consentirte No intentes marcharte sin darme una explicación Piensa y escucha razones antes de irte Quiero cuidar esta pasión pa' que no se acabe Grítame, insultame más pero no te calles Que así puedo conocer lo que llevas dentro Mujeres que demuestran algo que no son No las quiero cerquita de mí Su veneno es más fuerte que sus traiciones Yo te pido que busques en mí Tengo el pecho cubierto de amor Ven y olvida No tienes que huir de este hombre No te vayas reina mía Que la historia de nosotros no se acaba Y en última fantasía Yo te voy a hacer feliz Como Dios manda Y a ese cielo le pedía Y el destino al fin me dio lo que anhelaba Nadie te amará Nadie te amará Mi reina Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Mi reina Nadie te amará Nadie te amará Como te amo yo Mi vida Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Gracias por ver el video.